Podemos, un partido por y para el pueblo. Bueno, en este programa quería hablarnos sobre el acceso tan grande que ha tenido en estas europeas. El partido que lleva unos cuatro meses, si acaso, que es de Saúde y Grecia, ¿no? Para ser izquierda y socialista, pero que ni mucho menos no es al final. Más bien son trotskistas y revisionistas. Eso desde el punto de vista, más bien, comunista, ¿no? Bachista, leñista. Pero aparte de eso, hay que ver también qué propone y si de verdad puede ser un cambio o no. Yo creo que es una forma más de coger el descontento. Aparece en un momento oportuno que salga un partido publicado por los medios y que coja eso y que consiga variadas diputadas. Pero no creo que sea un cambio tan profundo ni como cambiar de sistema, ¿no? Que eso sería genial, ¿no? Pero yo no, mucho menos, lo creo así con los siguientes datos. Habrá gente que los voten en lugar del Partido Comunista de Izquierda Mila, dentro de los que los votan. Y ahí, como ya puse en el anterior, yo no creo en que se cambien las cosas desde el voto. O sea, yo creo que se cambien o... O una revolución, como digo siempre, o un cambio de conciencia, ¿no? Pero una revolución para destruir el poder. O sea, yo de los demás partidos ni hablo porque a mí me parecen partidos auténticamente de mierda. O sea, si este es el mejor de los que han tenido diputados, los demás ni siquiera vale la pena hablar, ¿sabes? O sea, son dentro de lo mismo. Si no, soy ciudadano, soy de la misma economía. Final a favor de los de siempre y... No vale la pena hablar. Pero estos también van de moderados y reformistas. Aunque extremistas es el poder económico financiero. Además de tener unos valores sociales pésimos como pueden ser... Alguien mucho se me tirarán, pero bueno. Yo voy a decir lo que pienso es para algo... Para algo tengo opinión, ¿no? Sobre... El feminismo, ¿no? La excesiva homosexualidad, digamos. Cuando la izquierda unidad, por ejemplo, bueno, que no tenga que ver, pues la izquierda unidad... Defina estas otras sexuales... Como si no les permitieran tener sexo. Y voy a dar así en los caracteres que darían vergüenza si... Estudieran en la Unión Soviética, ¿eh? A principios, a mediados del siglo XX. Que ni se permitiría, porque eso ya está el legal, seguramente. Y cómo ha cambiado eso, ¿no? Y el ateísmo, claro, también. Cómo van a encontrar a las religiones. Y yo no entiendo cómo se puede hacer el bien, estando en contra de las religiones. Eso es algo que nunca he entendido. Nunca entiendo el comunismo, no... No sé... Yo no creo que se pueda llegar solo con la economía... Y la ciencia... Llegar a un buen puerto. Creo que se necesita algo más. Pero bueno. Es lo que pienso. Estaba a favor del 15M. Auro Iglesias. Que tuvo medidas, para mi gusto, contra revolucionarias. Y también tenía, pues, varios personajes que eran todo lo contrario. Que eran capitalistas, empresarios. Pumsep, por ejemplo, que me estaba. Y demás que aprovecharon eso. Ahora sí, bueno. No voy a negar que hubiera gente con buenas intenciones. Que de verdad quisiera cambiar las cosas. Y que pudiera tener intenciones... Que de verdad sí querían otro rumbo, ¿sabés? Pero aún así, las medidas también que se propusieron eran relativamente reformistas. Monedero, por ejemplo, su mano derecha, dice que la caída del muro de Berlín fue el triunfo de la democracia. Dime tú, un tipo que supone que es de izquierda, celebrando como caía Alemania, la RDA. Y luego se fue la pique de la Unión Soviética. Eso no tiene ninguna lógica, ¿sabés? Y el bloque de este se fue a... Y luego, con eso, después vino la Unión Europea, la globalización y toda la que vivimos ahora, ¿no? Nadie va a negar a estas alturas el talento comunicativo de Pablo Iglesias y la solidaridad de su discurso. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los más brillantes y admirados teletorianos televisivos de la actualidad. Y este es precisamente el elemento que lo convierte en sospechoso. Porque lo cierto es que Pablo Iglesias ha pasado a formar parte del Circo Ambulante Nacional de Tertulianos. Esa suerte de casta mediática formada por creadores de opinión que, como ovejitas que vuelan de flor en flor, transitan de cadena en cadena y de tertulia en tertulia en los grandes medios de comunicación. Con el supuesto objetivo de representar las diferentes sensibilidades políticas de la calle. Pero que en realidad tiene la función de condicionar con sus argumentos la respuesta de la ciudadanía. Posiblemente su éxito se deba a su excelente capacidad de argumentación y pensar otra cosa significa caer en las mágicas mediadas de la paranoia. Pero no dejen de ser sospechosos que de repente y de forma simultánea disfrutemos de su presencia en todos los grandes medios de comunicación del país. En la sexta, propiedad del grupo A3 Media. En cuatro, propiedad del grupo Mediaset. Las cadenas ultraderechistas. InterEconomía. Y 13TV. Y como no, en la tradición española. A través de su canal, 24 horas. Y ante todo, no deja de ser resultar inquietante que justo después de alcanzar el consecuente esterilato mediático tan generosamente regalado por los grandes medios de masa, Pablo Iglesias se erija en la gana más visible del nuevo proyecto político, Podemos, aparecido en el momento idóneo para canalizar políticamente las ansias renovadoras de la población española de izquierdas y la indignación generalizada. ¿Alguien que fuera realmente peligroso para el sistema vería tan generosamente expuestas sus opiniones justamente en aquellos medios de comunicación propiedad de los poderes a los que tanto critica? ¿Es Pablo Iglesias un títere al servicio de los poderes fácticos que gobiernan España desde hace décadas con la misión de evitar una auténtica revolución que reviente el sistema entero? No decimos que lo sea, pero os invitamos a, como mínimo, considerar los argumentos anteriormente puestos y someterla al divino escrutinio y vigilancia. Nos centraremos en Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Ariel Jerez, todos ellos profesores de la facultad, este último vicedecano de los estudiantes. El denominador común de estos tres individuos es que su implicación en el movimiento estudiantil a lucha de trabajadores en la facultad es en el mejor de los casos nulas y en el peor de los casos profundamente reaccionarias. Ariel Jerez, amigo de Pablo Iglesias, recientemente mostró su apoyo y participación en el proyecto Podemos en un artículo de opinión publicado en el diario público. Es el vicedecano de estudiantes de la facultad y, desde que ocupa ese cargo, se ha puesto a toda la acción de los y las estudiantes de su asamblea que fueron más allá de mandar cartas a ir o de ganar a ir a manifestaciones. Oponiéndose así a todos los métodos utilizados por y para los estudiantes con cuelgas en copiquetes o simplemente montar las puertas en señal de protesta por el despido de varios trabajadores y trabajadoras de mantenimiento del campo. Durante la huelga de las trabajadoras y trabajadoras de limpieza amenazó a los y las estudiantes que apoyaban esta huelga de manera activa ensuciando con experimentarse. Incluso trató de intimidar a los y las trabajadoras en huelga y estándoles en la que volviesen a trabajar. Lamentable fue también su actitud en la huelga del 25 de abril lo que no hizo nada para impedir las 11 detenciones de los compañeros y compañeras contemplando impasible cómo la policía persigui a los y las estudiantes por el campo interior de la facultad. Desde el decanato salió a la llamada solicitando la intervención de la policía. Ariel Gélez es responsable no solo de detención de 11 compañeros y compañeras sino también de no dimitir y seguir justificando la represión policial mostrando una vez que no está al lado del estudiantado sino del decano. Algo que este último Ariel es un completo experto en el de Paul Rogre para luego traicionar a los y las estudiantes. La siguiente huelga general educativa la de 9 de mayo Ariel Gélez acudió a la asamblea secretando en el encierro. La asamblea intervino un par de veces mareando la perdín y siendo duramente criticado e increpado por parte de la asamblea. Pidiendo incluso que abandonara el resto de la noche del encierro se dedicó a cena una barbacoa en el parking de la facultad invitando a chorizos a lo oír a estudiantes que se encerraron. Pero estudiantaron lo oía tan fácilmente a los traidores por muchas barbacoas que hagan o por muchas palabrerías pseudo-revolucionarias que utilicen. Por último el bloque de estudiantes Somos Aguas tuvo oportunidad de hablar con él a raíz de las negociaciones sobre la limitación de impresiones. Admitió haber mentido a estudiantado y fue al artífice de la política que limitó el número de fotocopias gratuitas a 200. Juan Carlos Monedero es otra de las cabezas visibles de Podemos. La única vez que pudimos ver en el movimiento estudiantil fue en una asamblea para evitar que los de los estudiantes hicieran barricadas en una huelga. También destaca su labor de anunciar a Bombo y Pratillo y clase por clase un acto conmelechón líder del populismo francés. Respecto a la lucha de los trabajadores cabe destacar su papel ante la situación de los trabajadores de reprografía a las que el rectorado de la computudense ningunea y mantiene trabajando en las condiciones de extrema preclaridad. En este conflicto destaca el papel de algunos profesores quienes abusan de su posición para pedir a estos trabajadores que trabajen gratis llegando incluso el maltrato psicológico. Conocedores y conocedoras de esto aprovechamos el equipo de canal que no actuar hace ante estos abusos y que no expulsará a estos profesores. Monedero salió a calmar los ánimos defendiendo a sus colegas desde canal. Además, de vez en cuando se dedica a explicar a sus alumnos y alumnas lo bien que ha pasado el fin de semana anterior en Venezuela y el 10 lag que sufre lo mucho que se alegró la caída del muro de Berlín tras de diversar ahora del camarada Grancy o a comparar a Hitler con Stalin que esto esto normalmente lo hacen los capitalistas pero no debería hacerlo alguien que fuera socialista se supone demostrando una vez más que es un anticomunista declarado y que no solo revisa el marxismo sino que también revisa la historia. Tampoco se podía esperar más del que fuese asesor de Gaspar de Amazares. Por último Pablo Iglesias propulsor del proyecto Podemos es el profesor que tiene el ego a la altura de Carrero Blanco. Ese inmenso eco es el que le lleva a afirmar que los que tenemos un nivel socioeconómico más bajo que él somos gentusas o el lumpen. Ese mismo ego será el que lleva a construir a escribir un artículo haciendo cada vez súper anterior a la organización pidiendo disculpas por lo dicho anteriormente. Niega la existencia de la clase trabajadora y le niega a ésta su papel como sujeto revolucionario. En cualquier caso estamos ante un farsante de la televisión que quiere ofrecernos una imagen de profesor implicada comprometido una pose televisiva que cualquier estudiante o profesor que haga una vida política en las facultades montará inmediatamente. Podemos afirmar si miedo equivocarnos que Pablo Iglesias no acudió ni hacer una sola asamblea de estudiantes o asamblea de profesorado de estudiantes. Muchos de sus compañeros y compañeras si lo han hecho no tienen la mitad de bombo mediático ni van alardeando de ello. En sus clases también le quita hierro a la represión al policial afirmando que es todo un teatro. Algo así solo puede ser alguien desde el turismo y si el despacho no pisa la calle alguien que jamás sufrirá represión por luchar en la calle. Por si fuera poco Pablo Iglesias pidió el voto para el actual decanato al que nunca le van a tirar el apoyo pese a todos los episodios de represión y abusos que ha sufrido el estudiantado durante la actual gestión. Si esa es la gestión que hace la universidad podríamos imaginarnos cuál sería la gestión que harían de cualquier otra institución ya fuera en la Unión Europea o en el Estado Español. Lo que demuestra una vez más que no podemos esperar nada de las instituciones de la burguesía ya que estas incluso gestionadas por la izquierda reformista se ven incapaces de representar mínimamente los intereses de la clase trabajadora estudiantado estudiantes a los y las que no pueden reprimir o amenazar cuando vamos más allá de las vías institucionales que nos proponen. además de hablar de libertad igualdad fraternidad lo mismo que decía la mazonería francesa y eso que hacen todo lo contrario ¿no? Bueno pero esto ya más bien es más dudoso Albarrico y el Egromaidan de Podemos Santiago Albarrico impulsor de Podemos afirma que en Ucrania no ha habido un golpe de estado ultraderechista hubo una rebelión un movimiento muy amplio espontáneo de los golpes espontáneos de los ciudadanos indignados así ahora de los neonazis del golpe de estado de la Unión Europea y del que está por también Estados Unidos el intelectual asegura que Estados Unidos nunca ha intervenido tampoco y lleva 10 años sin intervenir militarmente en ningún sitio el número 3 de Podemos es Carlos Jiménez Villarejo es tío de Trinidad Jiménez de la PSOE y el primo de Trinidad Jiménez es Alberto Ruiz Gallardón ministro de justicia del PP además que también está a favor de la renta básica universal que lugar como no podemos acabar con esta magia banquera ni destruir el trabajo asalariado pues que hace pues nada venga otra vez a darle más poder al estado y al banco que al menos así te mantienes en este sistema totalitario mercantil monetario cruxunista y eso va a crear más dependencia en lugar de tomar responsabilidad de los individuos que parece que no queremos más control más control más control ¿dónde queda ahí la libertad? encima es un partido ¿no? que está a favor de la Unión Europea o sea solo creen reformarla es como Izquierda Unida que cree todavía en el Euro y en la Unión Europea o sea eso es una gilipolle ¿vale? o sea que uno puede cambiar una dictadora del capital a favor de las grandes empresas sobre todo multinacionales y bancos franceses y alemanes para que de eso consiga una Unión de los Pueblos Social y de Derecho con una vida digna ¿no? eso es una quimera eso es una tontería como esperar de un monstruo que se vuelva como una bestia que se vuelva como veis ya ¿sabes? ¿sabes? Carlos Caibo sobre Podemos no es oro todo lo que reluce uno recibo estos días muchos mensajes y muchas llamadas de amigos que recaban mi opinión sobre Podemos prefiero expresarla aquí en público desde el respeto que por la propuesta correspondiente y es que en Podemos no faltan las personas que con una larga trayectoria de lucha merecen ese respeto que aquí se expresa o quiere hacerlo tal lejos de la alabanza aduladora como de la crítica de Cortés dos empezaré diciendo que lo que muchos saben y lo que para otro es sin más irrelevante no siento ningún interés por elecciones parlamentos e instituciones y me veo obligado a certificar que Podemos por muy iconoplastas que sean sus propósitos y muy amplios que sean sus objetivos se vincula expresamente con todo ello lo hace por añadidura a través de la intuición desafortunadísima de que son los líderes lo que le dan sentido a los proyectos su momento de formalización obliga a recordar en fin que a algunos nos parecen poco estimulantes las iniciativas que surgen en la proximidad de unas elecciones en ese escenario ratifico mi compromiso franco con la organización desde abajo desde la autogestión desde la democracia y la acción directas desde el apoyo mutuo y desde la desmercantilización somos muchos conviene subrayarlo los que no estamos en la pelea electoral y bastante los que no dejamos de sorprendernos ante las ilusiones que personas respetables depositan digan lo que digan en aquella 3 no tengo claro que es Podemos si una propuesta de método para solventar los problemas vinculados con unas elecciones o el cimiento de un cambio mucho más ambicioso intuyo por lógica que se trata de la miración de ambas cosas sin que dicho sea de paso la condición democrática asamblearia de la segunda me parezca comprobable en el estadio actual de cualquier modo no existe la posibilidad de juzgar un programa preciso toda vez que el manifiesto difundido no tiene condición de tal por ello no me queda otra que avisar aventureramente sobre lo que intuyo que están llamando a nacer de aquí y de imaginables derivas posteriores lo digo de otra forma me sorprendería mucho que Podemos se haya sacudido los vicios de análisis que arrastran por igual a la izquierda queridas instituciones y la que dice querer romper con el régimen 4 algunos de los promotores de Podemos nunca han empleado la palabra autogestión sus adhesiones siempre beben de la idea pregonada por la socialdemocracia y el sindicalismo de pacto de que el estado es una institución que nos protege o al menos que tal debe ser su condición así las cosas el grueso de las propuestas que le conozco no rompe el molde que inesiano y hace uso inocultado de las herramientas recientes entre ellas la jerarquía y la separación de la socialdemocracia recién mentada no deja de producirme desasosiego comprobar como muchas personas que declaran rechazar de forma radical lo que significa la socialdemocracia engulle en esta toda prisa cuando aparece ataviada con colores festivos aparentemente rupturistas y subversivos 5 a mi entender y en relación con todo esto nada es más absurdo que la pretensión de regresar a 2007 para reconstruir en plenitud nuestros maltrechos estados del bienestar y nada es más urgente que asumir una crítica consecuente de lo que esto supone no se trata en otras palabras de salir de la crisis o del régimen frente a las gestiones cortoplasistas de la primera se trata de salir y con urgencia del capitalismo tampoco veo por cierto que aporta si le damos a la palabra emancipación un sentido serio la defensa de la república española cabe suponer y una de las grandes falsedades de la izquierda tradicional que prefiere ignorar que la propuesta correspondiente está en el guión del propio régimen y ya ha dado sus frutos todos podridos en Portugal en Francia o en Italia no ha cierto apreciar por lo demás qué efecto de suma de voluntades acarrea la propuesta republicana 6 bienestar y dispensemos de la atención debida a las deudas y los recortes pero cuando hablo de la necesidad de otorgar a la autogestión un relieve decisivo me importa subrayar que no estoy pensando en vías disfrutas del pasado lo estoy haciendo antes bien en la corrosión terminal del capitalismo en la inmediatez del colapso y en las agresias consiguientes he escuchado estos días en labios de portavoces de Podemos declaraciones muy desafortunadas de ir ocultado inocultado carácter productivista y desarrollista no he oído hablar en cambio acaso he tenido mala suerte de centros sociales autogestionados espacios de autonomía o cooperativas integrales si como suele suceder el proyecto que nace le da la espalda a discusiones inolvidables sobre la tecnología y la civilización industrial sobre la desurbanización y la descomplegización de nuestras sociedades o sobre el decrecimiento motivos sobrados habrá para poner en cuestión su voluntad de ruptura con respecto a la miseria imperante aguardemos y esperemos que vínculos con las instituciones y pactos con los iguales nos hagan de Podemos lo mismo que han acabado por hacer con tantos proyectos aparentemente rompedores ¡Gracias! 7. Me ha parecido entender que Podemos ha recibido un apoyo muy apreciable en la red Lo interpreto conforme a dos claves Si la una es el designio que asista tanto, desnudar muchas de las carencias de la izquierda que participa en las instituciones La otra tiene un evidente carácter de revuelta generacional No puedo dejar de repetir que esos dos propósitos, respetabilísimos, cobran cuerpo en relación con una materia precisa Las próximas elecciones del Parlamento de la Unión Europea, que en mi entender difumina su rigor Otro tanto ocurre, desde mi punto de vista, con la condición aberrantemente personalista de la apuesta inicial Algunas declaraciones que he escuchado o leído me han producido son rojo Tanto más, comento, que con frecuencia los portavozes de Ponemos Se reclaman de un movimiento, el 15M, que rechazó orgullosamente liderazgo y personalismo Digo lo mismo del empleo, flanco, de medio de comunicación que obliga a desplegar todas las cautelas Y muestra al cabo mi perplejidad del hecho de que hasta donde llega mi conocimiento Todo esto no provoque, dentro de Podemos, mayores controversias Como si fuese una discusión menor Por momentos me ha parecido que al caso el nombre más adecuado para la nueva plataforma Sería, más bien, Osamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 A la hora de calibrar, las dobleces de esta última. 9. Hace cien años, DICARDO Millas Scribió un sonado artículo en el que, en sustancia venía a decir lo que sigue. Votad lo que estiméis conveniente a la jornada de las elecciones, o absteneos, pero no olvidéis nunca que lo principal es lo que hacéis con vuestra lucha, los 364 días restantes del año. Leí ayer un comentario de alguien que afirmaba que muchos de quienes critican a Podemos se caracterizan en esencia por no hacer nada. Es muy probable que sea así, pero prestemos atención también a otra posibilidad, la de que muchos de quienes respaldan a Podemos se encuentren entre esos abestajados usuarios de Facebook que le dan valiente al me gusta, y acuden presurosos a votar el día de las elecciones sin que sepamos nada más de ellos los 364 restantes días del año. Ese no es, claro, un problema de Podemos. Lo es de todos. 10. Acabo. No nos queda otra posibilidad que aguardar noticias. No sin antes augurar, claro, que no es oro todo lo que reluce, y que parece fácil intuir cuáles son las sorpresas que se avecinan. Mientras espero, anoto aquí el lema que hizo suyo en Francia una vieja revista libertaria. Ni pastores, ni rebaños, ni pastores, ni rebaños. Ahora que el PSOE está en decadencia programada, sale Pablo Iglesias. Curiosamente, se llama igual que el cofundador de UGT y PSOE. A empezar de nuevo un partido de cero y con buenos argumentos. Pablo Iglesias parece que se ha escapado del pute facto mayo del 68 por un agujero en el tiempo. Este tío es disidencia controlada. No me extrañaría nada que fuera una creación de algún finfán, sin tan, perdón, de izquierdas para poner buen recaudo a los votos societas que está perdiendo el partido de Rubacaba. Ha de producir rechazo a cualquier persona que, 1. Tenga dos dedos de frente. 2. Sepa que los políticos no son los verdaderos gobernantes, sino simples marionetas de poderes financieros y económicos. 3. Que el sistema no va a permitir jamás que una disidencia auténtica tenga programas en varios medios, prensa, etc. Paradoxicamente, va a ser Pablo Iglesias una supuesta alternativa. Está en todos los medios del sistema. No pueda. volver a intentarlo. Yo solo me roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo, no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos. Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal. Me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca. Y nos llamaron a los políticos universitarios como a que calmáramos la situación y tuvimos que pegarnos con desastrosos resultados. Ganamos, pero éramos tres contra uno, yo me rompí un hueso, otro acabó con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas. ¡Muy hoy hoy hoy! ¡Oh, oh, 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 oh! el color a todo lo que mirar, el fin y la buena lo ganarán, y quien te la falta y quedan bien, el niño la da y ya quedan bien, y el niño la da y ya quedan bien, el niño la juez con la regal, y el señor la ganará, el niño la da y ya quedan bien, el niño la da y ya quedan bien, y el niño la da y ya quedan bien, ¡Podemos! ¡Gracias! 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 No voy a hacer la autocrítica, eso que todos los marxistas estamos obligados a hacernos de vez en cuando, como el que va a hacerse una revisión al médico. Sería fácil enumerar las acciones del gobierno de Rajoy que han perjudicado a la mayoría de los ciudadanos, así como referirme a la corrupción en la que nada el gobierno. Pero dejemos eso para el debate. ¿Os acordáis de cuando la gente gritaba en las manifestaciones, Mariano, Mariano, no llegas al verano? Pues el caso es que llegó al verano, y a pesar de las decisiones que ha tomado, a pesar de la corrupción, a pesar de todo, sigue habiendo, según dicen las encuestas, un número considerable de ciudadanos que volverían a votar al PP, aunque la mayor parte de ellos hayan salido perjudicados con las decisiones del gobierno. Algunos dirán que la gente es idiota, y demostrarán así que han entendido mal lo que significa la política. Hacer política no significa tener las mejores razones, sino hacerlas funcionar. Pero para eso hace falta poder. Para ganar al PP no basta tener razón, hay que acumular poder. Bienvenidos a la tertulia, que le hubiera encantado presentar a Nicolás Maquiavelo, pero la presento yo. ¡Poned la moto! Los narcotraficantes están dando trabajo al pueblo de Colombia, mientras los demás sectores de la economía están sacando su dinero a cuentas en el extranjero. Esto lo decía Pablo Escobar, el jefe del cártel de Medellín, a la vez que recordaba que él mismo ayudó a construir escuelas, centros de salud y canchas deportivas en los barrios populares de muchas ciudades de su país. Cuenta la leyenda que llegó a ofrecerse para pagar la deuda externa de Colombia, estimada en 11.000 millones de dólares. A la vez, las autoridades lo vinculan a más de 10.000 asesinatos, a la colocación de más de 250 bombas y sólo entre el 89 y el 93 fue el responsable del asesinato de más de 650 policías. Veinte años después, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo. Hoy en Forapache hablamos de estados incapaces de monopolizar la violencia. En fin, una de las grandes falacias del siglo XX ha sido acusar a la izquierda de ser antiamericana. Podríamos recordar aquella memorable escena de la vida de Brian, qué nos han dado los romanos, para preguntarnos hoy qué nos han dado los estadounidenses. Y entonces podríamos responder que nos dieron a héroes del pueblo, como los mártires de Chicago y con ellos el primero de mayo, que no es poco, que nos dieron el jazz, que nos dieron cineastas y películas maravillosas, que nos dieron a la brigada Lincoln que combatió en España por la democracia, que nos dieron a Malcolm X y a Hugh Newton. Y por qué no decirlo, nos dieron también el baloncesto y a Marilyn Monroe cantando el cumpleaños feliz. ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con ponerse en la piel de JFK mientras la novia de América, con una sensualidad que erizaría la piel de cualquiera y desde luego la de este presentador, te dice eso de happy birthday to you? Pero además de todas estas cosas, los Estados Unidos han dado una tradición política y una constitución dignas de interés para cualquier socialista o cualquier interesado en la emancipación. Hoy en este monólogo voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas, lo voy a reivindicar por lo menos en términos teóricos, establecido por la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1791. Algunos piensan que este derecho es un anacronismo que explica que adolescentes pajilleros y frustrados provoquen una matanza en su colegio porque se sienten marginados o porque las cheerleaders no les hacen caso, o que un padre de familia, blanco, anglosajón, protestante y gordo por comer crema de cacahuete, dispare desde la ventana de su casa a un negro de condición humilde porque está penetrando en su propiedad. Pero estos casos, nada infrecuentes por desgracia, son sólo síntomas de una sociedad enferma y nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido y si la base del poder es la violencia, el pueblo no puede delegar el fundamento de la soberanía. Cómo cambiaron las cosas en algunos barrios de California cuando el partido de los Panteras Negras, amparándose en la Constitución, empezó a defender a sus comunidades patrullando armados los barrios. Hicieron falta toneladas de droga y mafias apoyadas por el Estado para acabar con ellos. Como dijo Huey Newton, un pueblo desarmado puede ser sometido a la esclavitud en cualquier momento. Dios bendiga América. Además que como izquierdista supuestamente negaba también los métodos de Lenin, como ir fábrica por fábrica diciendo a los tomadores que se levanten y se rebelen. Y eso es como un comunista negando a Lenin, como un cristiano negando a Jesucristo, o incluso a un santo de los más importantes como San Francisco de Asís o un musulmán, salvando las distancias obviamente no es comparable de Reignan con la analogía económica. o un musulmán negando a Mahoma, o un budista negando a Uber, por ejemplo, y resulta chocante. Es muy llamativo lo que dices. Tú te darías por contento si yo digo en la sexta un día... A ver, un segundito que voy a meter una cuña. El problema de la banca y de la crisis es un sistema criminal que se llama capitalismo. Si yo digo eso, tú estarías satisfecho. Creo que sería una forma... Ya te he entendido. Entonces te he entendido bien. Creo que sería una forma de cometer un gravísimo error. Porque eso sería dar una consigna en los medios de comunicación. Igual que se digo que el problema de la explotación es la extracción de plusvalor. Cuando yo hablo en los medios de comunicación de que en última instancia el problema es que se gobierna a favor de los ricos, cuando incluso me atrevo a hablar de proyecto de clase para definir determinadas políticas públicas, cuando digo que el sistema bancario es robar la democracia y el poder soberano de los estados para entregárselo a una mafia de banqueros, estoy tratando de traducir en un lenguaje que entiende la gente un diagnóstico que compartimos. Es decir, que el problema es el capitalismo y que el capitalismo es un sistema criminal no es explicar nada. Eso no explica absolutamente nada. Eso es una afirmación ideológica. Es decir, si quieres un dogma. Y eso no engancha con el sentido común de la gente. O eres capaz de traducir tu diagnóstico de la realidad a algo que la gente puede identificar con su propia vida, o lo que le estás dando son dogmas. Tú lo puedes decir, el problema es el capitalismo. Yo soy anticapitalista. Quiero construir una sociedad en la que los medios de producción no sean propiedad de una minoría de privilegiados. Soy consciente de que la expropiación de los medios de producción y del producto de su trabajo a las clases asalariadas es la clave de la contradicción capital-trabajo a la que tenemos que añadir la contradicción de género. Porque el patriarcado es un elemento consustancial a la dominación de clase que se produce desde el origen de este sistema que obliga a las mujeres a ocupar un rol en la reproducción social determinante para perpetuar esas relaciones de explotación que tienen en el género, en la etnia. Eres un friki. Y todo el mundo podría decir, ostias, qué formación en el marxismo tienes. Es fundamental traducir. En mi discurso creo que hay latente una maldad anticapitalista. Me paso horas y horas y horas con Jorge Moruno traduciendo nuestro... Y Jorge Moruno, ostias, o sea que es uno de los tipos que en este país sabe más de posobrerismo, que es de lo más difícil de traducir, y tratamos de convertirlo en un lenguaje que entienda a tu abuela. Entonces, si a tu abuela le dices, señora, el problema es el capitalismo, y sin embargo, si le dices a tu abuela, señora, le están robando el dinero de su trabajo, de su pensión a usted, a sus nietos, le están robando los ricos, que los puede ver ustedes. Mire los coches que conducen, mire los barrios en los que viven, mire la ropa que llevan, se está gobernando a favor de ellos. Es verdad que es un discurso sin matices, digamos, matices sofisticados en el diagnóstico, pero es un discurso político, porque la esfera pública es un terreno de juego, de batalla política. No es una universidad, no es un debate teórico. Yo no voy en la televisión a enfrentarme teóricamente con nadie, voy a ganar. Voy a ganar en un debate político en el que me importan una mierda mis adversarios. Yo no quiero convencer de nada ni a Alfonso Rojo, ni a la María, esta idiota que no sé quién es, ni al Maruenda, ni a ningún otro. Es decir, a mí lo que me interesa es que en última instancia eso deje algún pozo en la gente que nos está escuchando. No es un honesto debate entre intelectuales. Gracias. 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 Gracias.